El sol, se ha ido mi amor El sol, contigo y tu calor Mi soledad, solo con mi pena Hasta la muerte, hasta la devoción Soledad, mi amor Soledad, sin tu calor Mi soledad, solo con mi pena Hasta la muerte, hasta la devoción Mi soledad, es también el derecho a amarte Mi amor, dime cómo quieres que me comporte Mi soledad, sin saber qué pasa con mi vida Mi soledad, soledad, soledad Mi soledad, soledad Mi amor Mi soledad, sin tu calor Mi soledad, solo con mi pena Mi amor 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 Mi soledad, solo con mi pena Mi amor 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 Mi amor